Ya estuvimos hablando en otros vídeos en relación de la deglución atípica. Hoy os vamos a hablar en concreto del aparato de la rejilla lingual. Soy Lucía Palma, bienvenidos a Avance Dental. La rejilla lingual es un aparato que se utiliza para corregir un mal hábito. Un mal hábito que se suele llamar deglución atípica. Es una mal posición de la lengua que normalmente se adquieren desde que son niños y lo que hace es empujar la lengua con los dientes a la hora de tragar o a la hora de hablar, a la hora de comer, a la hora de realizar el día a día. Entonces, normalmente en estos pacientes, si son niños, lo que tenemos que hacer es reeducar la lengua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una única forma, que es poniendo una rejilla lingual. Existen varios tipos de rejillas linguales, pero normalmente se clasifican en o fija o una removible. Yo siempre suelo recomendar la fija. La fija que normalmente tenemos que acompañar de una pequeña expansión del paladar, porque siempre una vez que ya ha existido el hábito de la deglución atípica, el paladar se queda más estrechito. En la que va fija, normalmente lo solemos soldar, lo que es la rejilla, a un aparato que se llama Quadelix. Con este aparato lo que vamos a conseguir es expansión. Luego, muchos pacientes en los que vamos a necesitar combinar su tratamiento de ortodoncia con logopedia, lo que hacemos es ponérselo removible. A mí me gusta muchísimo utilizar un aparato que se llama Clam, y con el Clam lo que hacemos es añadir dentro del mismo Clam una pequeña rejilla lingual para lo mismo, para evitar que la lengua se choque con los dientes, y de esta forma ella misma se va a colocar en la posición adecuada, que es por encima del velo del paladar, en la parte más baja, y de esta forma lo que vamos a conseguir es que el niño reeduque su lengua, elimine este mal hábito, y por lo tanto vamos a corregir la deglución atípica. La mayor pregunta que me preguntáis es si duele. Doler no duele, pero es verdad que es un aparato que al principio resulta bastante incómodo, y con el cual nos tenemos que acostumbrar, sobre todo a la hora de hablar, que es lo que más nos va a costar, y sobre todo a la hora de comer. Pero bueno, yo siempre os lo digo, son los primeros días, los 3-4 primeros días, luego enseguida vais a coger el hábito, os vais a acostumbrar, os adaptáis, y ya es como si no llevaseis absolutamente nada. El tiempo del tratamiento es algo bastante relativo, pero normalmente como mínimo tenemos que estar un año con el aparatito puesto en el caso de que sea fijo, y luego siempre dejamos algo también de retención para dormir, donde le añadimos esa pequeña rejilla, y en el caso de que sea el removible, pues igual va a depender, pero mínimo un año de tratamiento activo un añito, y luego siempre pues valoraremos si es necesario dejarlo 6 meses más, o un año más, o lo que sea de retención únicamente para dormir. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete en nuestro canal de Avance Dental, y cualquier sugerencia, cualquier vídeo que queréis que os hagamos, solo tenéis que escribirnos, y nosotros lo haremos encantados. ¡Suscríbete al canal!